Esta tarde hemos venido al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para firmar el protocolo de actuación entre el Ayuntamiento de Cartagena y este Ministerio sobre la Agenda Urbana. Pero lo más importante es que el Ayuntamiento de Cartagena y su municipio, Cartagena hemos sido elegidos como uno de los municipios, un proyecto piloto, para que a través del desarrollo que el Ministerio fija sobre las agendas urbanas españolas, también Cartagena sea un referente, por tanto, una muy buena noticia. Me gustaría compartir que desde el Ayuntamiento de Cartagena, donde se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, va a caracterizar y va a ser un eje transversal en toda la agenda urbana, trabajar mucho la movilidad, la igualdad, la sostenibilidad, el medio ambiente, hacer una sociedad, esa sociedad que queremos para los próximos años y que venga fijada para que vivan mucho mejor nuestras generaciones, una Cartagena en la que van a ser características la sostenibilidad, el medio ambiente, la ecología, la diversidad, la igualdad y donde también va a ser el centro de todas las políticas, la persona, el peatón y, por tanto, hacer de ello una ciudad más accesible y donde la movilidad sea un referente. ¡Gracias!